Abran sus Biblias al Salmo 120, por favor. Salmo 120. Es el primero de los Salmos de ascenso gradual. Spurgeon llamó a esta sección un salterio dentro del salterio. Es una sección famosa para mi alma. Estos son salmos que me han ministrado mientras pienso en el peregrinaje cristiano. Cantos a los que me he dirigido repetidamente y en los que he pensado mucho últimamente. Y ellos han venido a encarnar realmente el progreso del peregrino. Y fue John Bunyan quien famosamente acuñó esa frase y la convirtió en el libro mejor vendido antes de que los libros mejor vendidos hicieran ricos a la gente. Él fue a prisión y tuvo una hija ciega. Así que tenía la piedad de su obra y todos nosotros somos beneficiarios del progreso del peregrino. Y tiene esas escenas memorables, ¿verdad? Que son tan conmovedoras y pintorescas. El gigante desesperación y la llave que estaba en su bolsillo todo el tiempo. ¿Sabes? Mirando por ese agujero, echando un vistazo al infierno en un lado de la colina. Y finalmente al cruzar el río Jordán y la dificultad de esos pasos finales. Aunque mi escena favorita está en la primera o segunda página. Cuando el peregrino se da cuenta de su carga y reconoce su pecado y sabe que tiene que dejar su ciudad natal. Esa ciudad de destrucción en la que se vuelve tan consciente del peligro en el que está. Y a pesar de que su esposa e hijos no le creen todavía y le insisten que ha perdido la cabeza. Y que con la ayuda del evangelista, ¿recuerdan? Él encuentra la salida fuera de la ciudad de destrucción. Leyendo la Biblia y con el consejo de evangelista. Y él lo aconseja como un entrenador. Y el cristiano le pregunta a este evangelista sincero. ¿A dónde debo huir? Y el evangelista le apunta con el dedo sobre el campo blanco. Y le dice, ¿puedes ver aquella puerta estrecha? Y el hombre dice, no. Y el evangelista dice, bueno, ¿puedes ver aquella luz brillante? Y dice, creo que sí. Y el evangelista dice, mantén esa luz en tu ojo. Y ve directamente hacia ella. Y verás la puerta y luego toca. Y se te dirá lo que debes hacer. Y la escena que tiene el peso emocional más grande para mí. Es que mientras se mueve hacia una puerta que ni siquiera puede ver. Con una luz que apenas puede vislumbrar. Sabiendo que él debe ser liberado de la carga del pecado. Y él corre lejos de su propia casa. Y de su propia puerta. Y de su propia ciudad. Y su esposa e hijos están gritándole que regrese. Y él tiene que ponerse los dedos en sus oídos. Y ahogar el clamor que lo alejaría de la salvación. Y él solo grita, vida eterna. Vida eterna. Y huye a la mitad de la llanura sin mirar atrás. Es esa escena que nos recuerda que el comienzo de la vida cristiana es tan crucial. Nosotros sabemos que la perseverancia de los santos habla de la importancia del final. Terminar bien. Pero no puede terminar bien sin comenzar bien. Y por eso el Salmo 120 está aquí delante de nosotros hoy. Y muchas de las... Me voy a incluir ahí. Muchas de las personas jóvenes que están en algún punto de su camino de seguir a Jesús. No muchos, excepto los de la primera fila, llevan décadas en este camino. Y por eso creo que es sabio y humilde de pensar de nosotros mismos que estamos empezando esta peregrinación. Y mientras aconsejamos a otros a pensar cómo comenzamos. Y el Salmo 120 es este hermoso primer paso en los Salmos de Ascenso Gradual que habla de estos primeros pasos de la vida cristiana. De cómo los pastores necesitan verse a sí mismos como peregrinos. Y de cómo esta orientación del viaje de seguir a Jesús durante toda nuestra vida necesita ser emprendida de la manera correcta. Así que permítanme leer el Salmo 120 y luego ver lo que tiene para nosotros por la gracia del Espíritu de Dios. Salmo 120, cántico de ascenso gradual. Salmo 120, cántico de ascenso gradual. Salmo 103, cántico de ascenso gradual. Ese es buen hebreo ahí. Ay, de mí. Porque soy peregrino en Mesek, y habito entre las tiendas de Sedar. Demasiado tiempo ha morado mi alma con los que odian la paz. Yo amo la paz. Yo soy la paz, pero cuando hablo, ellos están por la guerra. ¿Qué salmo? Su brevedad y brusquedad son realmente el primero de los 15 pasos que da el libro de cánticos de ascenso gradual, los que Spurgeon llamó el salterio dentro del salterio. Calvino dijo que era una tontería y una conjetura pensar que esto era tan literal que representaba los 15 pasos entre la corte de las mujeres y la corte de los hombres. Y creo que Calvino tenía razón. Estos eran los cantos que cantaban los peregrinos probablemente cuando iban de camino a las fiestas, las fiestas de la Pascua, Pentecostés, Tabernáculos, cuando los peregrinos se dirigían de todas partes para ascender al monte de Sion. Estos cantos eran la recopilación que eventualmente llegarían a sus labios. Peregrinos tan famosos como nuestro Señor mismo de niño volvería a Jerusalén y al crecer con sus discípulos, estos mismos cantos habrían estado en sus labios. Los cantos de ascenso gradual son cantos adecuados para peregrinos, adecuados para viajeros, adecuados para caminantes. Y no se limitan simplemente a las fiestas anuales, a las canciones de un viaje. Por el contrario, han sido adoptados por los creyentes para ser una medida apropiada, una guía apropiada para nuestro viaje a través de la vida cristiana. Y creo que por eso me conmueve en el alma. Si tuviera que darle un título a este sermón, probablemente sería Seminarista como Peregrino, o quizá Primeros Pasos a Sación, o simplemente esa palabra Añoranza por el Hogar, o Viajando por Efecto, o Guerra y Paz, o Pastores Peregrinos Calumniados Pero Viajando, Oración y Provincia, Sácame de Mesec, el título de los excursionistas, Orando por un forastero residente. Se me ocurren muchos títulos. Ninguno de ellos es muy bueno. Nathan tiene el don espiritual, Dr. Brusnitz, de los títulos. Así que hay 14 títulos en que pensé, pero en todos ellos se puede ver lo que esta canción está impulsando. Tiene este doble tono de oración en medio de la persecución, específicamente de la calumnia y la mentira. Y luego tiene esta nostalgia y frustración por estar en un mundo de mentiras y dificultades y carente de paz. Así que realmente es una canción sencilla, que tiene un final abrupto, porque es solo el primer paso en el viaje a Sación y hacia el destino de la adoración con el pueblo de Dios. Y así que encuentro en esta canción ayuda para los primeros pasos en nuestro viaje. Y así que donde quiera que estés en tu vida hoy, aunque sea la cuarta semana del seminario, donde quiera que estés en tu viaje de discipulado, el libro de Peterson sobre estos salmos de ascenso gradual, los llama a una larga obediencia en la misma dirección. Así que cualquiera que sea el tiempo en que hayas estado obedeciendo a Jesús, esta canción ayuda con la orientación de esos años iniciales de seguir a Dios. Y lo hace en un lenguaje muy realista, ¿verdad? O sea, habla de la realidad, del tipo de mundo en el que realmente vivimos. No de un mundo hipotético, un mundo lleno de mentirosos, un mundo lleno de luchas, pero también contiene este compromiso con la oración y una paz resonante que se anhela. Y así, así que es una hermosa canción que nos recuerda cómo caminamos y cómo empezamos el viaje cristiano y cómo continuamos. Digo, tiene sentido pensar en la importancia del comienzo. La parábola del sembrador de Jesús en Marcos 4, del mismo modo, nos anima a pensar que realmente importa. Importa dónde empiezas. Que hay mucho crecimiento fingido, muchos comienzos fingidos, mucho éxito aparente, pero esas cosas duran poco. Y por eso es tan importante el estado del corazón al comienzo del camino. Así que ya sea que seas un cristiano desde hace mucho tiempo, o ya sea que seas consciente de lo mucho que todavía te falta por recorrer, deja que el Salmo 120 ministre tu alma en esta mañana y que nos anime a caminar fielmente, a permanecer fieles a Jesús, especialmente al principio. Creo que podemos verlo en dos pares. Versículo del 1 al 4, llamémoslo provocados a orar por liberación. Provocados a orar por liberación. Y los versículos del 5 al 7, titulémoslos, Añoranza por un lugar de paz. Y estas dos actitudes son las que creo que marcan nuestro compromiso como forasteros y extranjeros. Como aquellos que saben que este mundo no es nuestro hogar. Como aquellos que experimentan las pruebas, los problemas y las tribulaciones de vivir en un mundo caído. Y de ser personas caídas que han sido transformadas y redimidas. Pero que anhela esa experiencia de Colosenses 3 de despojarse y vestirse y saber que hay un montón de pasos delante de nosotros. Dejemos que esta canción nos enseñe cómo caminar fielmente con Jesús. Y lo hace en esas dos categorías. Primero, de la oración. Y segundo, esa categoría de evaluar tu provincia. Ya sabes, mirar cómo oramos en los problemas y luego recordándonos que este mundo no es nuestro hogar, sino que estamos en un viaje buscando un lugar de paz. Cuando parece ser un mundo donde no hay paz. Así que vamos a sumergirnos primero en Provocados a orar por liberación, versos del 1 al 4. Comienza con ese cántico de ascenso gradual. Solo un pequeño recordatorio de que estos 15 cánticos, aunque no son como pasos literales en el templo, sino más bien como pasos en un viaje, están cosidos juntos en el salterio de Dios y apartados como canciones de Sion. Lo que hace que estas canciones estén relacionadas entre sí son son temas continuos de problemas y dificultades, un compromiso a confiar en cada uno de estos cantos y luego un aferramiento eventual hacia el triunfo por la liberación. Todas tienen un lenguaje escalonado, tanto en un sentido poético como en su progresión de una historia, a medida que se enlazan. Alec Moutier las ve como cinco grupos de tres, con cierta discontinuidad en ese grupo final. Pero si se sientan un día, hermanos, y leen el Salmo 120 hasta el Salmo 134, yo creo que notarán algunas cosas, notarán el lenguaje, el lenguaje repetido de Sion, de Jerusalén, el destino a la vista todo el tiempo. Estas canciones te animarán a fijar tus ojos en Sion. Notar tanto las expresiones individuales como las corporativas en el lenguaje de estos cantos es un recordatorio de que este es un viaje que emprendemos comprometidos a confiar en el Señor dentro de nosotros mismos, en nuestra propia fe y confianza personal, pero también en la comunidad de creyentes. Esa pequeña palabra hebrea aquí es clave en estos Salmos. Parece unirlos a todos. Cuando tenía al Dr. Beric, por el que acabamos de orar en la clase de hebreo del seminario, me hice un pequeño libro llamado Pequeñas palabras molestas en hebreo, y aquí fue una de las primeras definiciones. Y poco sabía yo que no era una palabra pequeña, sino grande, y frecuentemente es importante, y frecuente e importante en estos Salmos, tema de Israel y el pueblo de Dios haciendo su camino a la casa del Señor, son aquellos de lo que estos cánticos tratan, adecuados para el canto de los peregrinos, pero adoptado por el pueblo de Dios como representación metafórica de lo que significa caminar con Jesús fielmente. Y así que un cántico de ascenso gradual, verdaderamente, es dar un paso hacia Sion y progresar hacia nuestra meta de estar con Dios y de llegar a Dios. El primer verso abre con el nombre del pacto de Dios. En mi angustia clamé al Señor en mi problema, en mi prueba, y Él me respondió. Y la provocación de oración que abre estos Salmos en el Salmo 120 aquí es hermosa, porque es una oración provocada, es una oración que se repasa al principio y su primera dirección es mirar hacia atrás, porque está hablando de una oración que ya ha orado. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Y así que antes de hacer su oración, que está en el versículo 2, Libra mi alma, Él habla de una oración que ya ha orado. Y este es un horizonte útil si vamos a ser hombres de oración en nuestra peregrinación cristiana. En otras palabras, Él comienza con una oración pasada, Él comienza con una oración que ha sido contestada. Y este es un tema común en los Salmos, de mirar hacia atrás, hacia la fidelidad de Dios, de repasar tu testimonio de oraciones contestadas, de la fiel provisión y providencia de Dios realizada en nuestras vidas. Y así que es provocado a orar por liberación basado en esta oración pasada, porque el historial de la fidelidad de Dios que encontramos en nuestra vida de oración nos provee de confianza actual en momentos de problemas. Y me encanta eso, volver al Dios fiel del pacto que en nuestro tiempo de angustia pasada fue invocado y fue aquel que respondió. Y así que comienza, no con una oración, sino con un recordatorio del poder de la oración. Y luego pasa inmediatamente a la oración apremiante de ahora. Así que comienza con la oración pasada, versículo 2, se mueve al problema presente. Mira el versículo 2, Libra mi alma, Señor, de, singular, labios mentirosos, el labio mentiroso, y de la lengua engañosa. Es una forma de categorizar estos enemigos y este problema. Así que la oración por la liberación, por salvación, por el rescate, una palabra súper común en los salmos y en el Antiguo Testamento, tiene una necesidad específica en su problema actual. Tiene algo que ver con los mentirosos y los calumniadores y los que están tratando de derribar al hombre de Dios. Creo que cinco de estos salmos son davídicos, uno es salomónico, los demás no tienen autor como el salmo 120. Algunos son antiguos, otros son menos antiguos, pero todos tienen este ángulo de urgencia y necesidad de liberación. Un recordatorio de los problemas que el peregrino enfrenta en el camino. Y si eso era literalmente ladrones en el camino, en la subida al monte de Sion, hasta Jerusalén, o si se trata de los problemas, pruebas y tribulaciones que todo creyente afronta en su vida, hay una urgencia en esta oración. Y la especificidad de la oración es que hay calumnia elaborándose aquí. Y esto es algo que David reconoció en su ministerio. Por ejemplo, era constantemente acosado por enemigos políticos y amenazas al trono. Enemigos dentro y fuera decían cosas sobre David que no eran ciertas y él continuamente buscaba a Dios para que lo vindicara. Los ejemplos de calumnia hacia el pueblo de Dios cubren toda la historia de la redención. ¿No es así? El apóstol Pablo, en el capítulo 1 de Filipenses, había una especie de predicadores que predicaban con el fin de mantenerlo en prisión. Y fue capaz de reorientar su pensamiento, el apóstol Pablo, y su oración para alegrarse de que se predicara el evangelio incluso con malos motivos. Y así que, los mentirosos van a mentir y los calumniadores van a calumniar. El ejemplo supremo no es David, ni Moisés, ni Pablo, es el Señor Jesucristo que fue injuriado y no injurió a cambio. Y así que, este salmista está teniendo una experiencia común que todos nosotros tenemos en nuestro caminar cristiano, especialmente, en el ministerio, donde la gente dirá cosas malas de ti que no son ciertas. Y la tentación para nosotros es responder a todo eso, ¿cierto? Y hay un momento en que Pablo lo hace, según el Corintios, es un buen ejemplo de veces que contesta y veces que no contesta. Pero hermanos, ustedes saben que no podemos responder a todo. Digo, la gente va a decir cosas malas de ti, vas a ser calumniado y vas a ser difamado. La gente va a cuestionar tus motivos y si dejas que ese sea el enfoque de tu ministerio, una constante autodefensa, sería mejor que tomes clases de judo junto con tus clases de hebreo porque eso es todo lo que harás. Y así que hay una especie de un entregarlo a Dios. Es por eso que en la epístola a los romanos, Pablo dice que la venganza pertenece al Señor. No puedes, no puedes responder a todas las críticas. No puedes y no debes lidiar con cada mentiroso que trata de socavarte y hacerte daño. Y por eso me encanta que después del testimonio de la oración pasada, él lanza, está directamente al trono del cielo y dice, Dios, líbrame del labio mentiroso. Líbrame de estos calumniadores, de estos mentirosos, de estos alborotadores. Él se aferra a su propia integridad. Digo, ¿qué opciones tienes? Puedes luchar y puedes discutir y puedes responder o puedes confiar tu alma a un creador fiel y creo que ese es un ejemplo poderoso. ¿Cuántas veces, cuántas veces los pastores de esta iglesia han escuchado a John MacArthur decir eso? La gente en internet dice todo tipo de cosas malas y falsas sobre él y la mayoría de las veces, 99 de cada 100 veces, él insistirá en que no quiere defenderse, no quiere que nadie lo defienda y él simplemente sabe que el Señor sabe lo que es verdad y él opera con una conciencia limpia. Ese ha sido un buen ejemplo para mí en el ministerio, verlo, hacer eso, porque los hombres jóvenes, ¿sabes? Tienen la tendencia a discutir y responder, pero se supone que los ancianos no deben ser pendencieros ni participar en ese tipo de cosas y así que con un entendimiento equilibrado y hay momentos en que por el bien del evangelio tenemos que responder siempre, siempre es el caso que necesitamos entregar estas preocupaciones a Dios en oración y eso es lo que hace el salmista, libra mi alma señor de labios mentirosos y así que la oración pasada lleva a la oración que es provocada por este problema presente y luego hay una especie de frase misteriosa en el versículo 3, ¿verdad? La doble pregunta ¿qué? en hebreo ¿qué te dará? podrías decir ¿qué te añadirá? la NBI la antigua NBI la NBI de 1984 la que yo llamo algo bueno dice que ¿qué se te habrá de dar? como ¿qué más se le puede dar a una lengua engañosa? así que el enfoque de esto aquí no es el mismo salmista el enfoque aquí no es Dios per se el enfoque del versículo 3 es ¿qué les va a pasar a los mentirosos y calumniadores a los que se están metiendo conmigo? ¿qué les va a hacer? ¿qué va a hacer de ellos? y utiliza la palabra dar y la palabra añadir como ¿qué más? tienen los bolsillos y la boca llenas de mentiras y calumnias ¿qué más les viene encima? y es una buena pregunta ¿qué más podría darse o añadirse a la lengua mentirosa y engañosa? y en esta forma poética hebrea clásica en el versículo 4 es súper staccato dice agudas flechas de guerrero y luego tal vez aún más misterioso con brazas del enebro y es aquí donde uno dice la poesía hebrea es demasiado rara necesito a Dr. Seuss ¿podrían darnos más rimas por favor? o te inclinas un poco y dices el versículo 3 dice ¿qué se te podría añadir ¿qué se le podría añadir a la lengua engañosa? ¿qué podría ser dado a estos mentirosos? en otras palabras ¿cuáles son las consecuencias para todas estas personas que le están haciendo daño? si hay demasiadas mentiras a las que ni siquiera podría responder y se las estoy dando a Dios ¿cuál es el posible resultado? creo que aquí también tienes otro horizonte tienes la oración pasada contestada el juicio actual por el que se oró y ahora está hablando sobre el futuro de lo que viene para los mentirosos y su respuesta es doble esto es lo que le viene a los mentirosos que calumnian al pueblo de Dios que tratan de frenarte en tu peregrinación cristiana a los mentirosos se les dan las flechas del guerrero agudas afiladas esa es la escena de la batalla y esos esos amiguitos vuelan hacia ti en el aire y si estás contra Dios y contra el pueblo de Dios deberías agacharte porque hay flechas volando por el aire y son las flechas de venganza de Dios hay batalla tal vez más confuso más mentiroso hay brazas del enebro bueno Israel no es el norte de California así que no hay secuoyas y cosas de ese tipo hay ya sabes arbustos en el desierto y los llaman árboles escoba y has visto uno en primera de Reyes 19 cuando Elías almuerza debajo de uno y lo cocina el carbón y esa es la palabra usada aquí carbones encendidos carbón y yo soy un hombre de barbacoa las barbacoas de California se llaman perritos calientes y hamburguesas hermanos no dejen que eso ocurra una barbacoa es carne cocinada a fuego lento y para hacerlo bien se necesita carbón el carbón de calidad arde durante mucho tiempo y arde muy caliente permite controlar la temperatura de los alimentos podría extenderme más pero quiero ceñirme aquí al texto es la palabra carbón yo prefiero fuego esa es mi marca favorita de trozos de madera empresa cristiana abierta un patrocinio quemar carbón de enebro es una referencia de estos árboles arbustivos que eran prolíficos en el desierto y su madera era ideal porque podías sacar el combustible de la madera se podía obtener el combustible de la madera y la forma en que haces carbón es convertir la madera en un tipo de madera quemada que no tiene combustible para que puedas tomar ese calor consistente entonces ¿por qué está hablando del carbón? bueno no es porque él está buscando cocinar una pechuga él en el verso 4 dice que agudas flechas de guerrero esto es lo que las lenguas engañosas exactamente merecen recibir que es la venganza de Dios en la forma de una batalla de ataque y luego la siguiente frase debe ser la secuela de la batalla en el mundo antiguo y en el mundo de hoy si hay una batalla lo que queda después de la batalla son carbones encendidos de fuego y nadie tiene oportunidad contra las flechas afiladas de Dios es una escena de devastación el castigo aquí es implícito con el lenguaje de la guerra el lenguaje de la batalla en las flechas de los arqueros y sus consecuencias en la quema de los carbones este hombre que pide encuentra esperanza en la fidelidad pasada de Dios la accesibilidad que tiene a Dios para que él responda a su oración en el presente y un futuro prometido en el que puede decir con un lenguaje casi neotestamentario que la venganza pertenece al Señor orar es pedir a Dios que nos dé lo que necesitamos pero también implica que Dios nos dé la perspectiva de que va a dar o añadir a nuestros enemigos todo lo que es justo y correcto tú conoces que nunca habrá un error judicial en el mundo de Dios en un sentido absoluto y el mayor ejemplo de eso es nuestra salvación que Dios no barrió tus pecados debajo de la alfombra porque es misericordioso en cambio él derramó la ira sobre su hijo como sustituto ¿verdad? no es eso lo que dijo Pedro que él murió el justo por los injustos ese es el gran intercambio que tiene lugar que perfectamente trae la misericordia de Dios y la justicia de Dios juntas no habrá error judicial en el mundo perfecto de Dios porque él es por naturaleza un juez perfecto y así aún en la cruz esto es probado y será probado cuando todos estemos ante Cristo en el juicio algún día porque el Padre le ha dado autoridad y nuestra única esperanza como peregrinos es que tenemos justicia que no nos pertenece pero que nos es dada por Jesús que nos pone bien con Dios y no hay otra esperanza de lo contrario tú sufrirás el juicio perfecto de Dios que se parece a las flechas afiladas de un guerrero y a los carbones encendidos del enebro y es suficiente para hacernos estremecer al darnos cuenta de lo grave que no es estar del lado de Dios uno de los temas más concurrentes en los salmos es el de pertenencia de lealtad de pacto con Jehová y para los que no tienen esa relación leal de pacto con Jehová lo que les espera es mucho peor que el Sheol en la tumba es la misma ira de Dios todopoderoso la justa ira que merecen los pecadores como nosotros y así que oramos sabiendo que estas flechas deberían haber llegado hasta nosotros y estos carbones encendidos deberían ser nuestros pero nos abandonamos al juicio de Dios especialmente al de quienes pretenden hacernos daño y oramos para que Dios sea misericordioso con ellos como lo es con nosotros pero reconocemos en última instancia que nuestro Dios es un Dios de justicia perfecta y no dejará ningún pecado sin castigo el salario la paga del pecado es la muerte y no hay excepción por eso Cristo murió en nuestro lugar así que esa es la provocación de la oración me encanta el punto de inflexión de este salmo en el versículo 5 aunque no es un salmo que ofrezca una resolución encantadora nos lleva un paso más allá de nuestro camino como seguidores de Dios se nos provoca orar por liberación pero en los versículos 5 al 7 añoramos un lugar de paz añoramos un lugar de paz y pongo énfasis en esa palabra paz porque en este texto se enfatiza esa palabra paz y creo que la añoranza es la forma correcta de describir esta frustrante palabra hebrea que suena al yidish en el versículo 5 oya hay de mí hay de mí y por si eso fuera poco el versículo 6 comienza con una preposición intensificadora lecha que significa algo totalmente distinto en español pero en hebreo significa harto hace demasiado que ha vivido mi alma entre ellos estoy harto y creo que esto es sabes hay esos momentos en la biblia en donde se sigue diciendo incluso hasta hoy está también Saúl entre los profetas creo que este es uno que deberíamos decir regularmente porque soy peregrino en meshek en meshek digo que dolor en el cuello esto me suena esto me resuena con la actual situación cristiana contemporánea cuántas veces has pensado o conocido a alguien que pensó hombre tengo que salir de aquí los liberales la costa oeste digo acaso no hay un lugar de paz tennessee texas florida lo que sea y esta mentalidad como de estar harto de morar entre paganos porque eso es lo que se describe aquí meshek está muy al norte también se menciona en ese que el 38 2 es un lugar de la tierra de turquía entre el mar caspio y el mar negro era un pueblo nómada un pueblo comerciante pagano errante muy muy al norte y el dice aquí es donde resido es con esta gente y luego dice habito entre las tiendas de sedar sedar es siria el desierto árabe muy al sur como la península de arabia saudita un montón de arena probablemente sea más agradable allá en el norte pero los paganos ya sabes los gentiles te atraparán las tiendas de sedar te estás moviendo todo el tiempo porque eres una persona nómada obviamente no estás viviendo en ambos lugares literal y realmente el trasfondo de esto es probablemente que este salmo fue algo compuesto por los exiliados y lo que describe es su experiencia no son estos lugares geográficos específicos como si esto fuera su latitud y longitud porque no podrías estar en ambos lugares a la vez son lugares polarmente opuestos lo que tienen en común es que esto es lo que se siente al no estar en casa esto es lo que se siente al reconocer que este mundo no es nuestro hogar esto es hay de mí porque soy peregrino en Mesec la próxima vez que estés preocupado por la política creo que el mejor desahogo que hay es hay de mí porque soy peregrino en Mesec como que lo resuelve para mí sabes alguien se te mete en el tráfico ¿qué esperas? armaste tu tienda en sedar es simplemente donde estamos vivimos en un mundo caído y esto es exactamente lo que lo que Pedro dice a esos santos que son perseguidos y calumniados de su cuidado pastoral primera de Pedro 2.11 amados les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma les está recordando como debe ser su conducta entre los gentiles entre Mesec entre sedar es un recordatorio nuestro entorno pecaminoso es un recordatorio de lo que realmente somos y esa disonancia y discordia que sentimos en una sociedad pecaminosa es algo que creo que debería resonar en nosotros como forasteros y peregrinos como extranjeros que están buscando un lugar venidero un mundo venidero y así este salmista está como nosotros harto del mundo pero no es solo un desprecio por lo que es es un anhelo por lo que debería ser versículo 7 yo amo no dice un hombre de paz literalmente dice yo soy la paz digo este tipo encarna la paz y como sabes la paz no es un saludo hippie en el antiguo testamento definitivamente no es solo un hola la paz no es solo un hola como estas es una palabra de salutación pero es una palabra que tiene carga teológica cierto shalom es es esta palabra que habla de paz verdadera y de plenitud y tiene un eje que shalom es es que la paz de Dios esté contigo y que tu vida sea asistida por su bendición shalom dice que haya paz entre nosotros hermanos y entre toda la gente así que este eje de shalom horizontal y vertical está en su mira y cuando dice yo amo soy shalom está anhelando un mundo en el que durante demasiado tiempo su alma ha vivido entre los que odian la paz sedar y mesek y ahora dice yo encarno la paz y yo soy shalom yo anhelo shalom y todo lo que hablo cuando hablo cuando el tipo de la paz habla cuando la las cosas deben estar bien con Dios y deben estar bien con los demás ellos están por la guerra batalla y entonces la canción se detiene el canto se detiene es un final sorprendente no él está orando sobre la oposición a Dios y la oposición al pueblo de Dios y anhelo una paz que sabe que no está en su vecindario sino en su destino este salmo ni siquiera llega a la palabra Sion aunque los cantos siguientes levantarán sus ojos a los montes y verán la ayuda de Jehová asistiendo y a Jehová como guardián y preservador y el ayudador a lo largo del camino y mientras pone sus ojos en Sion y mientras sabe que la casa solo puede ser construida por el Señor salmo 127 y mientras celebra su llegada final eventual y triunfante con la adoración es estos pasos al principio un anhelo de paz un anhelo de Shalom un autor llama Shalom a una relación de amor y lealtad con Dios y con los demás esta mentalidad de morar como extranjeros como forasteros residentes es un es tanto un tejido de lo que somos en Cristo hermanos como creyentes hemos sido sacados de ese reino de tinieblas y colocados en esta amada familia de Dios y en un lugar de luz y amor de relación restaurada con nuestro creador y vivimos en tensión entre estos dos mundos un mundo caído del que fuimos rescatados y el mundo venidero donde no habrá oposición solo habrá lenguas que confiesen y rodillas que se doblen y Dios estará en el centro de todo ello y la gloria de Cristo reinará sobre nosotros esta es verdaderamente una canción de viajeros que nos recuerda que nuestros afectos deben orientarse hacia el cielo Davidson describe esta mentalidad de esta manera estoy tan poco en casa en la sociedad en la que vivo que bien podría estar en la lejana frontera del norte o viviendo entre las feroces tribus del desierto y creo que esta actitud nos ayuda a no ser demasiado monjes si esa es una palabra en otras palabras este mundo no es nuestro hogar pero donde más vas a ir no hay un mundo no caído para ti excepto el mundo venidero y así que estamos en este mundo y no somos de este mundo y se convierte en una cuestión de afecto verdadero ¿no? Agustín en su comentario sobre los salmos creo que expresa maravillosamente esta verdad de donde yacen realmente nuestros afectos dice el alma viaja por sus afectos el alma viaja por sus afectos si estás enamorado de la tierra tu viaje te está llevando lejos de Dios si estás enamorado de Dios tú estás subiendo hacia él y como el salmista necesitamos ser hombres de paz hombres de shalom hombres que reconozcan que todas las cosas necesitan reconciliarse con Dios y a medida que avanzamos en nuestra peregrinación cristiana sabemos que nos acercamos cada vez más a esa realidad por la gracia de Dios mientras que continuamos como discípulos suyos hay una famosa oración cristiana voy a llamarla una oración protestante aunque probablemente fue escrita por San Patricio los católicos siempre tratan de tomarse San Patricio él es nuestro también Agustín nuestro así que no no leas este famoso poema en oracionescatolicas punto com aunque podrías se llama la coraza de San Patricio Stephen Moffitt debería venir y leerlo pero eso sería raro 433 después de Cristo Patricio lo escribió para pedir la ayuda de Dios antes de reunirse con un rey irlandés recordemos que entonces y un poco ahora Irlanda era el confín absoluto de la tierra San Patricio era su misionero más famoso y fue allí porque es donde estaban todos los paganos así que no se trataba se trataba de serpientes se trataba de personas que actuaban como serpientes y fue allí con un celo misionero para predicar el evangelio a la isla y antes de que pudiera tuvo que reunirse con un rey piensa en el tipo de rey guerrero y obtiene permiso para predicar de parte de ese rey y hay todo tipo de cosas espurias que los católicos añaden historias espurias como él y su pequeña banda de hombres que fueron transformados en venados para que no fueran reconocidos no sé nada de esa parte pero la reunión con el rey fue bien y se le concedió un permiso de asilo para ir y fue realmente el momento clave que trajo el evangelio a irlanda y proporcionó cierta protección para Patrick y la oración aunque ya sabes los cristianos supersticiosos le han convertido en una especie de hechizo la oración es solidamente trinitaria y poderosa robustamente déjenme leerles un poco de ella hoy me levanto por la fuerza del cielo la luz del sol el resplandor de la luna el esplendor del fuego la velocidad del rayo la rapidez del viento la profundidad del mar la estabilidad de la tierra la firmeza de la roca hoy me levanto por la fuerza de Dios para pilotearme la fuerza de Dios para sostenerme la sabiduría de Dios para guiarme el ojo de Dios para mirar delante de mí el oído de Dios para escucharme la palabra de Dios para hablar por mí la mano de Dios para guardarme el escudo de Dios para protegerme el ejército de Dios para salvarme de las trampas de los demonios de la tentación de los vicios de todos los que me desean el mal de cerca y de lejos me encanta esta oración de protección porque es una oración peregrina es una oración que trae la resolución a la que se extiende este salmo y como creyentes y seguidores del Señor Jesucristo podemos orar con San Patricio palabras como estas Cristo conmigo Cristo delante de mí Cristo detrás de mí Cristo en mí Cristo debajo de mí Cristo sobre mí Cristo a mi derecha Cristo a mi izquierda Cristo cuando me acuesto Cristo cuando me siento Cristo cuando me levanto Cristo cuando el corazón de todo hombre que piensa en mí Cristo en la boca de todo el que habla de mí Cristo en cada ojo que me ve Cristo en cada oído que me escucha es una oración coraza es una oración escudo porque mientras caminamos y mientras los calumniadores y los injuriadores se burlan de nosotros llevamos todas esas preocupaciones a Dios que está con nosotros y seguimos caminando con Cristo que está delante de nosotros quien es el príncipe de paz porque dijo voy a preparar un lugar para ustedes hermanos nuestro destino está a la vista si miran de cerca podrán ver la luz sigan caminando hacia ella perseveren en Dios y encuentren en él su destino y el afecto de su corazón oremos Padre gracias por tu palabra y por como nos recuerdas tu suficiencia a menudo sentimos que hemos vivido demasiado tiempo entre los que odian la paz pero Dios estamos en una misión nos tienes aquí en esta sociedad ayúdanos a fijar nuestros ojos en Sion a fijar nuestros ojos en el Salvador a ver a Cristo el autor y consumador que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz soportó la cruz despreciando la vergüenza y se sentó a tu diestra nuestro intercesor y nuestro Salvador oh Dios vela por nosotros protégenos en este viaje por el camino equípanos con tu suficiencia mientras buscamos servir a tu iglesia y que seamos fieles antes de ser pastores seamos fieles peregrinos antes de ser seminaristas ayúdanos a caminar como caminantes que caminan fielmente con nuestro Señor en su nombre oramos amén gracias